¿Qué es el mundo postclásico? Porque cuando los españoles llegaron, bueno, ellos eran los que estaban en el pináculo y realmente se recuperó o se establecieron muchos de sus costumbres gracias al trabajo que hicieron los españoles. Entonces, por eso es de los que más sabemos. La clase anterior dijimos, esto ya lo dijimos, que hubo una nueva migración que se dio en el año 1224, encabezada por Solot, quien se establece en Tenayuca. A partir de este momento van a llegar a México los diferentes tribus nahuatlacas y estas tribus nahuatlacas se van a establecer alrededor de lo que sería, bueno, aquí el lago de Texcoco, que es este. Aquí se van a establecer unas un poquito más lejano, como va a ser Culhuacán y o Cuernavaca. Entonces, estas son las diferentes lugares a donde van a llegar. La última de las tribus nahuatlacas que llegó a México fue la de los aztecas. Por eso, bueno, cuando menos eso sería la excusa para hacerlos bien peleoneros y bien pendencieros. Pero bueno, entonces, un poco cuando llegan a Tenayuca se establece Solot y luego le van a pedir permiso a Solot. Solot va a conceder tres señoríos. Uno va a ser Azcapotzalco, que es del que vamos a hablar ahorita, que son los Tecpanecas, que se van a establecer en 1230. El otro es Otomasahuas, que se van a establecer en Saltoca. Y por último, los Acolhuas o Encoachichán. Bueno, esto, en esta época, Texcoco va a estar subordinado a este pueblo. Poco a poco, Texcoco, bueno, ahorita lo vamos a ir viendo, cómo se va a ir independizando y luego otra vez va a ser conquistado. La unión con estos grupos, o sea, los Chichimecas, cuando llegan se van a tratar de unir a los pueblos para buscar una mejor, pues tener un pedigrí mejor, una, pues ahora sí que no ser tan feitos, ¿no? Entonces, van a buscar, sobre todo, relacionarse con el mundo Tolteca. Por eso, a partir de este momento, cuando llegan y se empiezan a relacionar con ellos, se va a hacer un estirpe, que se va a llamar la estirpe Chichimeca-Tolteca o Tolteca-Chichimeca. Este estirpe, que se llama la estirpe del perro, que los chichimecas así lo van a establecer, van a irse, digamos, puliendo, haciéndose más elegantes o aculturizándose más, como va a suceder con el contacto de estos diferentes pueblos. Entonces, van a llegar, el Texcoco que nosotros vamos a conocer, en un principio, era un cacerío, era unas cuantas casas, unas cuantas familias establecidas aquí, viven de la agricultura y van a empezar a desarrollar una cerámica importante. Por eso, siempre vamos a ver así el perrito, que es de los chichimecas. Entonces, según lo que vimos en la clase anterior, en el peregrinaje o en este código, códice que se llama de Butuini, que se llama la tira de la peregrinación, ahí se establece cómo los aztecas llegan a este lugar, platicamos la clase pasada de toda su peregrinación, por dónde llegaron y las características que este pueblo tenía. Lo que podemos repetir es que era pendenciero, era tramposo, era mentiroso y, sobre todo, eran extraordinariamente buenos militares. Como, obviamente, cuando llegan al Valle de México, en 1325, lo primero que van a hacer, van a buscar establecerse en este lugar, pues que era el más codiciado, el lugar donde había agua y, claro, donde estaban establecidas la mayoría de las civilizaciones. Por eso es el más codiciado, porque es el más codiciado, porque es el del centro de México. Entonces, van a llegar y se van a establecer. La clase pasada también dijimos que la fundación va a ser en un lugar mítico, en donde su dios, Huchillo Postli, que ya vimos cómo nació en Tula, le va a dar una misión. Vienen, aquí les voy a enseñar otra, encabezadas por cuatro, cuatro dioses o sacerdotes. Uno, que es este, el primero, trae cargando, se acuerdan que dijimos, al dios Huchillo Postli, y los demás vienen detrás de él. Huchillo Postli, por supuesto, ustedes pueden pensarlo como lo entiendamos mejor, pero, pues, obviamente Huchillo Postli, que se supone que es el dios, les comunicaba a todos sus sacerdotes lo que deberían de hacer. Obviamente, yo creo que los grandes sacerdotes militares que eran los que venían al frente y que son sus líderes, que son sus caudillos, son los que a través de la voz de Huchillo Postli les hablan al pueblo. Este pueblo que, por supuesto, le van a empezar a establecer ciertas normas y lo van a empezar a hacer un pueblo con una determinación importantísima. Recuerden que dijimos que los diferentes lugares que se van deteniendo cuando llegan en la peregrinación, muchas veces se supone que Huchillo Postli les hablaba. Huchillo Postli es un dios que no descansa de hablar, siempre está hablando, siempre los está guiando, siempre les está diciendo lo que tiene que decir. Es un dios que lo que quiere es que encuentre la tierra prometida. Esta tierra prometida, que es el lugar que él ha escogido para que este nuevo pueblo pueda nacer y crecer y establecer un nuevo tipo o un nuevo sistema de gobierno. Entonces, este es el pueblo, esto es lo que él quiere. Entonces, cualquier lugar que le pareciera cómodo a Huchillo Postli o a sus caudillos, como era Tizapán, como fue Chapultepec, como fue Pulhuacán, como fue Tula, como fue Totihuacán, obviamente lo que hacían era o que se pelearan o que hicieran una cosa terrible, como se acuerdan que mataron a la muchacha esta y la desollaron. Entonces, siempre, siempre los quitaban, siempre los movían del lugar hasta que encontraron el lugar exacto donde establecerse. Realmente es tanto haber encontrado el águila devorando la serpiente sobre un opal, en una pierna o en una pata. Realmente es cuestionable. Yo creo que más bien es el lugar que estos hombres pensaron que era el adecuado para establecerse. Entonces, es van guiando, van llegando. Esto es por lo que se van a sentar. Se van a sentar en esto que va a ser Tenochtitlán. Digamos que este territorio pertenecía a Azcapotzalco. Si ustedes ven aquí hay una raya, estos son los texpanecas, que ahorita vamos a explicar todo, cómo ellos son los que tienen esto. Una vez asentados en 1345, ¿por qué buscan este lugar? Bueno, dijimos la clasante en Dioro que probablemente es porque, bueno, o porque era la meta final, o porque verdaderamente es el lugar donde se encontró este símbolo, porque era mucho más fácil para defenderse, porque era más fácil para el comercio, porque era más fácil para muchas cosas que ellos, con esta visión extraordinaria que tenían, escogieron y establecieron. Además, era un lugar donde se reunían los tres, en primer lugar los dos lagos, y tres de los más importantes reinos. Entonces, estar en un islote aislado los hacía un poco independientes, y esta independencia era que no caían ni con un reino ni con el otro. Entonces, cuando ellos llegan y se asientan aquí, va a ser, lo primero que van a hacer es pedirle permiso al señor Tesozomotli, o Tesozomot, que es el señor de los texpanecas, y entonces les van a pedir permiso. Y él les va a permitir vivir aquí. Lo primero que les va a decir es, sí, pero me pagas tributo. Sí, pero no te rebelas. Sí, pero uno de los tributos más importantes que me vas a tener que pagar es que tú vas a trabajar para mí como mercenario para ayudarme a hacer mis grandes conquistas. Entonces, a ellos ya no les queda más remedio que obedecer y establecerse aquí. Cuando ellos llegan aquí, vienen encabezados por un señor que se llama Tenoch, que era el señor que traía cargado a Huichilopoztli, y en el momento que llegan aquí, Tenoch va a ser considerado el último de los sacerdotes caudillos que los encaminaron, que los establecieron, que los asentaron en este lugar. Tenoch, por ser el último, le va a ceder su nombre, y de aquí va a surgir este nombre llamado Tenochtitlán, que es el lugar de Tenoch, o la ciudad de Tenoch. También se le llamó México, en honor a Huichilopoztli, que en muchas ocasiones Huichilopoztli también es conocido como Mestli. Entonces, en muchas ocasiones vamos a saber que se le llama México Tenochtitlán. Entonces, este es el lugar, aquí es donde se van a sentar. Tenochilopoztli, o Tenochilopoztli, como lo conocemos realmente, era un hombre sumamente inteligente. Es un extraordinario estadista. Realmente le da tiempo de hacer tantas cosas extraordinarias para su pueblo porque tiene o porque gobierna por más de 60 años. Recuerden, por favor, que las fechas son, híjole, muy aproximadas y no sabemos si realmente vivió tantos años para haber podido gobernar tanto tiempo. Lo que sí se sabe es que gobernó por muchísimo tiempo y con una visión extraordinaria. Su larga vida, a base de violencia, sí, es pendenciero, como mis amigos los aztecas, va a lograr una expansión extraordinaria de su territorio. Va a hacer alianzas que obviamente las va a traicionar o las va a disolver en el momento que no le convenían, porque así era él o así era el tipo de política que se seguía, y de alguna u otra manera va también a establecer alianzas con los señoríos que se van a ir haciendo poco a poco a través del matrimonio con sus hijos. Entonces, así cuando los aztecas llegan, el que está aquí es este hombre. Si nosotros pensamos que él gobierna, de 1363 a 1426, hay muchos autores modernos que lo comparan un poco con el ideal o con el príncipe del cual habla Maquiavelo en su libro. Y es más o menos la época, es un poquito posterior cuando Maquiavelo escribe, pero muchos autores dicen, bueno, si Maquiavelo lo hubiera conocido, pues probablemente lo hubiera también tomado a él como el ejemplo de este libro. Entonces, los tecpanecas llegaron y se establecieron en el Valle de México. Si ustedes ven los colores, estos son las expansión que cada uno de ellos, o que poco a poco van a ir haciendo. Hasta lograr hacer todo esto, fíjense todo lo que lograron hacer, y lo hacen, la expansión más importante se va a hacer en la época de Tesozomotli. La capital va a ser Azcapotzalco, que todavía en la Ciudad de México hay un barrio que lleva este nombre, y este hombre, Tesozomotli, es el que le va a engrandecer y el que va a ser importantísimo este imperio. Va a dominar casi todo el Valle de México y Taxco, o sea, va a ir un poco a lo que en la actualidad sería el estado de Guerrero. Este dominio, este establecimiento va a dar fin a los pequeños reinos que existían por aquí, y entonces él va a tratar de consolidarlos todo. ¿Cómo lo va a tratar de consolidar? Obviamente con el pago de impuestos o de los tributos. Los tributos eran sumamente importantes, y todos los pueblos a los cuales él iba conquistando, iba llevando un registro y esto era lo que se les iba pagando. Era muy, les digo, pendenciero, era un poquito violento, entonces las gentes que no cubrían la cuota, pues obviamente eran castigados severamente. Nunca logró hacer un imperio consolidado, porque no todos los pueblos que aún sumó, anexó a su imperio, hablaban náhuatl, y entonces esto hacía que hubiera dificultades para tener una relación con ellos. Él es el que va a contratar como mercenarios a mis amigos los aztecas, y los aztecas lo van a ayudar a conquistar el sur del Valle de Morelos y a Texcoco en 1414. Los aztecas como mercenarios eran, bueno, pues obviamente terribles, ¿verdad? Ayudaron a conquistar Xochimilco, Mísquico, Huitláhuac, Huabacuacuacanaca, que es Cuernavaca, y Texcoco. En esta época, en la época en que conquistan Texcoco, es lo que hablamos de la clase pasada, que esto estaba gobernado por Isli Xochitl, que es el papá de Netsahuaycoyotl, y que este hombre pierde su reinado porque ya había mucha fragmentación, había muchos, digamos, como señores feudales, y entonces le cuesta mucho trabajo controlarlo. Obviamente cuando llega a Tesosomo con este ejército extraordinario y encabezado o ayudado por los aztecas, pues lo logra consolidar. De esta manera corren al niño Nezahualcóyotl, que era un jovencito, y Nezahualcóyotl va a establecer una dinastía en el exilio. Primero se va a ir a buscar lugares como Hueco 5, que está cerca de Puebla, y Atlacalan, que es como Tlaxcala. En estos lugares se van a establecer, ahí se va a esconder, y luego posteriormente veremos cómo se reintegra al mundo azteca. Este Texcoco va a ser parte de un botín que el señor Tesosomo le va a regalar a los aztecas. Entonces, ¿cómo les son los antecedentes del imperio azteca? Ya dijimos que ya se asentaron, son un pueblo pendenciero, son militares por excelencia, por excelencia lo vamos a hablar también, y mientras fueron mercenarios, lo que aparen, o lo que les ayudó, o lo que les propició, o les provocó haber sido mercenarios de este imperio, fue aprender, porque con todo lo violentos y con todo lo pendencieros que eran, eran sumamente listos. Entonces, aprendieron la política de mi amigo Tesosomo, aprendieron también este modelo forjado por él, en el que lo que quería era la unión, o unificar, o crear un imperio en todo lo que sería el Valle de México, para que el fuerte fuera él, para establecer las leyes él, para tener un tributo él, y para imponer sus reglas él. Entonces, eso es lo que los aztecas están viendo y lo que están aprendiendo. Mientras trabajaron con Tesosomo, por supuesto, que esto les va a servir como de guía para poder consolidarse. Lo que, digamos que el iniciador, sin quererlo, por supuesto, de lo que será posteriormente el imperio azteca, va a ser Tesosomo. Entonces, como empiezan a participar en muchísimas conquistas, y mi amigo Tesosomo, que está más que contento, más que contento, lo va a empezar a tratar con el rango de señorío. Ya no va a ser un pueblo, ya no va a ser unos pendencieros que llegaron y se establecieron ahí, y en 1376 le dan el rango de señorío. Cuando le dan el rango de señorío, aquí se va a iniciar lo que nosotros vamos a conocer como la dinastía azteca. Los aztecas, que es el imperio más consolidado, o que vamos a entender como, en un término moderno como tal, va a tener una dinastía, de la cual va a costar de 11 reyes aztecas. El primero es Acamapichli. Acamapichli descendía, ¿se acuerdan de aquella niña que le pidieron ahí a los culhuacanos? Bueno, de ellos descienden. Entonces, por eso, como ya empezaron a mejorar el pedigrí, ellos van a decir que descienden de los toptecas de Culhuacán. Entonces, de esta manera, aquí con Acamapichli se va a empezar a iniciar una dinastía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero es que nos vamos a deshacer de todos los caudillos sacerdotes, los sacerdotes caudillos que han venido trayendo, o dirigiendo, o guiando al pueblo azteca, a toda la travesía que ya hemos visto. Ahora se va a establecer un reinado. Una de las características del pueblo azteca es que son un pueblo total y absolutamente pragmático. toman lo que les conviene, lo que les sirve y lo que no, lo dejan a un lado. No les interesa. Entonces, así va a ser hasta en su gobierno. ¿Me sirves? Eres mi rey. ¿No me sirves? Adiós. No importa que seas el hijo con un sentido de Acamapichli. Entonces, esta forma pragmática que tienen de ver la vida les va a permitir tener un gobierno, bueno, para ellos cuando menos, sumamente provechoso y sumamente exitoso. Porque la mayoría, vamos a ver, que aún no se lo van a echar porque les pareció que no era muy bueno. Entonces, lo que van a lograr es esto, ¿no? Van a empezar ahorita, lo van a establecer como una monarquía, una monarquía como nosotros entendemos. Ahorita vamos a ver cómo esto va a ir evolucionando. Entonces, se sienten herederos, porque vienen, según ellos, de Culhuacán, bueno, pues se sienten herederos de todas las posesiones de los toltecas. Entonces, entiéndase, Tula y sus alrededores, claro. Entonces, ellos van a ayudar a conquistar Xochimilco, Mísquil y Cuitláhuac. Van a ayudar a conquistar durante su gobierno, Cuernavaca. Mueren en 1396. Por favor, las pinturas o las fotos que traje, son las que encontré. Hay unas que no son tan modernas, pero la verdad, la verdad, yo no sé si se parecen a ellas. Son las que traje, pero bueno. El siguiente va a ser Huitzilíwitz, que es hijo de Acamapísquil, y él es el que va a terminar la guerra contra Morelos. Cuando ellos están conquistando Morelos, aquí va a haber una leyenda maravillosa, en la que dicen que cuando este muchacho, Huitzilíwitz, llega a Morelos, a lo largo ve a una mujer hermosísima y sabe que es, o se va a investigar, y sabe que es la hija del señor de Cuernavaca. Entonces, va y pide la mano. Entonces, el señor de Cuernavaca, que en Cuernavaca, o esta región, era tan codiciada o tan ansiada para ser conquistada, era porque aquí había grandes plantillos de algodón. Y entonces, aquí era donde se hacían los telares y las telas más bonitas. Y entonces, de aquí se traía. Entonces, va, imagínense mi amigo el azteca, ¿verdad? En estas épocas, todo arraspachoso y, pues, este, pendenciero. No, no era muy fino. Bueno, entonces, va y le dice que él se quiere casar con esta muchacha. Entonces, el rey se ríe de él en su cara y le dice, bueno, tú estás mal de la cabeza, ¿verdad? ¿Con qué la vas a vestir? Con la ropa que tú traes, esta ropa rasposa. ¿Qué le vas a dar de comer? ¿La vas a llevar al islote, donde no tienes nada? ¿Donde nada más has empezado a construir ese templo, que son piedras y palos? O sea, se ríe de él en su cara, se ríe de él. Y entonces, él la empieza a, pues, digamos, a espiar. Y entonces, se da cuenta que la muchacha vive en una casa totalmente aislada. Y bueno, según aquí la crónica Mexicayotl, dice que estaba resguardada por arañas y por tarántulas y por todos los animales sabiosos y por abeos, para evitar que nadie pudiera entrar. Él, al cabo del tiempo, se da cuenta que hay una ventana. Entonces, decide, con su arco y flecha, aventar una flecha. Y en la flecha pone una cosa como muy vistosa, un adorno muy vistoso, que era de puras plumas. Y en el centro tenía un jad. Entonces, apina por la ventanita, entra por la ventanita, entra, la muchacha lo ve, lo coge, obviamente, le llama la atención y al tiempo está embarazada. Entonces, cuando su papá sabe que está embarazada, bueno, pues ya se podrán imaginar cómo le fue a la pobre. Y obviamente se va a casar, o cuando menos con él va a tener un hijo, que a la larga este niño va a ser Moctezuma y Huicamina, que va a ser uno de los grandes, grandes emperadores de los aztecas. Obviamente, esta es una leyenda. Si nosotros la queremos entender así, la podemos entender, obviamente, que por amor. Siempre el amor está inmiscuido en muchas cuestiones políticas, que lo que verdaderamente querían era quedarse con esta región, porque era una región riquísima en la producción de algodón y también en la producción de maíz. Para ellos era muy dificultoso la agricultura, ahorita vamos a hablar de esto, pero era muy dificultoso. Entonces, necesitaban tener a alguien que les proveyera de comida. Entonces, esto es lo que pasa. A partir de este momento, van a lograr, después de que se queda con esta parte de Cuernavaca, van a derrotar en Saltocan, van a derrotar a los Chalcos y van a derrotar a Texcoco. Fue el brazo derecho de Tezo Somo, este, Huitziliguit, que en reconocimiento a su heroísmo, a su dedicación, a su trabajo, le va a dar la mano de su hija. Entonces, Huitziliguit, si aquí ya tenían una relación con los Toltecas, aquí se van a relacionar por una dinastía, por un matrimonio, con los Tecpanecas, que en este momento determinado eran los más importantes. Obviamente son pragmáticos. El amor, por supuesto que yo creo que me importaba. Lo interesante era tener una alianza, ya no nada más como de señorío, sino también una alianza familiar con el gran señor Tezo Somo. Entonces, se casa con él y de este matrimonio va a tener el siguiente gran emperador, que va a ser Chimalpopoca. Chimalpopoca, que es este, es el nieto consentido de Tezo Somo. Cuando su papá muere, o sea, Huitziliguitamina muere, la verdad, la verdad es que le tocaba a Montezuma ser el, ¿cómo se llama? Entonces, el heredero, porque era mayor. Pero pensando, son pragmáticos, en la relación que tenía con Tezo Somo, escogen a este niño, Chimalpopoca, a pesar de que tenía 12 años de edad. Realmente eso no importa, deciden hacer el emperador. Y es un muchacho que se gana el afecto, bueno, ya se lo había ganado Huitziliguit, pero Chimalpopoca, porque ella lleva la sangre de Tezo Somo, bueno, se gana más el cariño de su abuelo, el prestigio, el amor, lo que ustedes quieran, y entonces empieza a dar grandes concesiones. Y una de las grandes concesiones que le da es, como ella eres señorío, como eres mi nieto, pues no te voy a cobrar impuestos. Entonces, esto para los aztecas fue maravilloso, porque lo que ellos tenían que contribuir con los tributos, obviamente se lo quedan para ellos y esto es, por eso aquí van a empezar a engrandecer su ciudad. Entonces, van a empezar a ser uno de los acueductos que todavía podemos ver un pedacito en la Ciudad de México, que es el acueducto Chapitepec, México-Tenochtitlán. Para México-Tenochtitlán era muy importante este acueducto, porque se traía agua limpia, ¿sí? Acuérdense que ellos están en un islote espantanoso, entonces lo que necesitaban era traer agua que proveyera, la agua limpia, pues para la casa. Entonces, esto lo empiezan a construir gracias a que este niñito, bueno, pues era el nieto de Tezo Somo. Entonces, empiezan a traer y con su ayuda conquistan Texcoco. Obviamente, la protección, la ayuda, como ustedes le quieran llamar, que Tezo Somo le da a su nieto Chimalpopoca, bueno, causa bastantes molestias, sobre todo en un grupo muy importante de los texpanekas. Este grupo va a estar encabezado por uno de los hijos de Tezo Somo, que se llamaba Mastla. Entonces, este hombre, Mastla, está muy enojado con su papá, piensa que ha sido demasiado débil, que la postura de su padre y la grandeza que tenía el imperio texpaneka se había logrado gracias a la fuerza que tenía de esos homos. Y entonces le decía, pues es que ahora te ves como un abuelito, o sea, viejito, ¿verdad? En el entendido que si de veras gobernó 60 años, bueno, pues ya la verdad es que ya era una persona mayor. Y sí, pues a lo mejor los sentimientos le ganaron. Cuando Tezo Somo muere, en 1427, sabiendo que su hijo Mastla, pues no estaba muy, muy, muy contento con él, decide dejarle el gobierno a su otro hijo, que se llamaba Tayatzin. Y entonces, este Tayatzin asume el poder, pero como Mastla estaba sumamente enojado, usurpa el poder, como digamos un golpe de Estado, lo quita del poder, lo mete a la cárcel. Y entonces, el que empieza a gobernar va a ser él. Los seguidores de Tayatzin y los seguidores de Mastla van a hacer una guerra entre ellos. Y esto es lo que va a favorecer, bueno, a la sublevación de Tenochtitlán. Chimalpopoca, bueno, esto obviamente es lo que dice Mastla, ¿verdad? Mastla se entera de que Chimalpopoca está organizando una conspiración con muchos de los señoríos que estaban alrededor. Lo entendemos perfectamente. O sea, deben de haberlos odiado con odio jarocho, como después van a odiar a los aztecas. Entonces, claro, Chimalpopoca, cuando menos Mastla dice, que encabeza esta conspiración, que es una conspiración contra él, que lo que quieren es matarlo a él para que su hermano sea el que suba al reino, al poder. Entonces, Mastla da un golpe sorpresivo, toma prisionero a Chimalpopoca, lo mete a la cárcel. Y estando en la cárcel hay dos versiones. Para estos entonces, él tiene 22 años de edad, ha gobernado 10 años y para él fue verdaderamente, esa es la primera versión, que para él fue verdaderamente deshonesto, más bien que lo deshonraron terriblemente, entonces decide matarse. Y hay otra versión en la que dice que Mastla lo ahorca y lo mata, obviamente en señal de enojo hacia este nuevo reino. Entonces, así muere Chimalpopoca y cuando Chimalpopoca fallece, va, esto no crean que se va a tranquilizar, y ahora lo va a suceder en el trono otro de los grandes reyes que se llama Iscoatl. Y Iscoatl va a ser electo, fíjense cómo van a ser todos electos, ahorita vamos a explicar eso, para ser el sucesor de Chimalpopoca, este hombre que es hijo de Azkama, Acamapichli y de una esclava. Ahí vuelve a ver, volvemos a ver lo que es un pueblo pragmático, me importa un rábano si es hijo de una esclava o de una princesa tolteca, sirve para adentro, no sirve para afuera. Aquí lo importante son las cualidades que tiene la persona, no de quién es hijo o de quién no. Entonces, es un hombre de edad madura con extraordinarias cualidades de caudillo y esto es exactamente lo que va a ser. En este momento, Nexagualcóyotl va a entablar una alianza con Iscoatl, porque cuando muere el señor, o cuando este Chimalpopoca se revela contra los texpanecas, obviamente rompe cualquier alianza con los texpanecas. Nexagualcóyotl que vivía en el exilio y que era este reino texcocano, que tiene una relación directa con los aztecas, porque su mamá era la hermana de Acamapichli, el primero de los reyes. Entonces, hay una relación. Entonces, lo busca y le dice, lo que tenemos que hacer es unir fuerzas y derrotar al pueblo de Texpaneca, que mató a mi papá y que tanto lo odio. Bueno, entonces, empieza la lucha, lo van a lograr después de mucho tiempo, logran matarlo, lo derrotan y hay varias versiones de la muerte de Mazla, como siempre. Unas que estos de 1428 lograron llegar, lo tomaron prisionero y lo mataron. Y hay otras en las que dice que logró huir, cuando llegó el ejército a Escapotzalco, logra huir, se va a diferentes lugares y muere cerca de Conima, aislado y que muere solo. Entonces, en el momento que logran derrotar a los texpanecas, obviamente se van a hacer, o se van a, pues ahora sí que a quedar, con todos los territorios que habían dominado este pueblo. Entonces, de tal manera que en 1434, una vez habiéndose obtenido todos los territorios que habían sido, no les voy a poner un poco el otro mapa, que habían sido ganados por este pueblo de Texpaneca, que ya tiene muchísimos territorios, aquí está Escapotzalco, aquí tienen todo lo que era de ellos, cuando lo matan, todo esto pasa a formar parte de Tenochtitlán. Bueno, entonces, una vez que lo matan a este hombre, van a formar lo que nosotros conocemos como la Triple Alianza. Y la Triple Alianza es la reunión de tres ciudades muy importantes, Tenochtitlán, sí, que está con Iscoatl, Texcoco, que está con el Chahuacoyot, y la otra, que es Tlacopan, o Tacuba, que es este barrio que todavía lleva este nombre en la Ciudad de México. Entonces, lo primero que van a hacer es luchar contra los señoríos que formaron parte de los texpanecas que se les querían revelar. ¿Qué onda con ustedes? Entonces, los vuelven a recuperar Xochimilco, recuperan Texcoco, que se le entrega Netzahualcoyot, y entonces Netzahualcoyot, a partir de este momento, va a empezar a gobernar y va a establecer una dinastía muy importante aquí. Y van a ser muchas conquistas en común. Se acuerdan, o se acuerdan entre ellos, que las nuevas conquistas deberán pagar tributos. Las dos quintas partes a Texcoco, otras tantas a Tenochtitlán, y solo una a Tlacopan. Entonces, quiere decir que el menos fuerte era Tlacopan, que le hicieron el favor de unirse a ella, probablemente por la situación que tenía en esta región. Si hicieron esta alianza, era una, para fortalecerse, dos, para cuidar sus fronteras, tres, para expanderse más, y cuatro, para poder dominar a todos los territorios que ya habían sido dominados con antelacía por los texpanecas. Entonces, esta triple alianza va a funcionar perfectamente mientras vive en Etzahualcóyotl. Bueno, porque en Etzahualcóyotl era como el que frenaba a los aztecas y como que les decía, easy, easy, no se me alojen, ¿verdad? Cuando se muere en Etzahualcóyotl, que ya no hay nadie en que los frene, pues obviamente los Tenochtitlán o los aztecas van a ser tan, tan fuertes que ya no va a haber quien los pueda controlar. Esta es la dinastía que se va a establecer en Etzahualcóyotl. Va a haber gente muy importante. Este es el Huicamina y esta, que es Matlac Siwatsin, que es la hija de Huichiliwit, va a ser los papás de Etzahualcóyotl. Él va a gobernar, pero como vimos, hasta 1433 va a volver a retomar Etzahualcóyotl y va a regresar a Etzahualcóyotl. Se casa con esta mujer, que es una mujer muy culta y muy preparada. A Etzahualcóyotl y los texocanos, realmente, este imperio, este señorío, no va a ser tan importante en la arquitectura o en la formación de una ciudad esplendorosa. Va a ser muy importante, pero muy importante en la cultura. Etzahualcóyotl va a ser uno de los poetas más extraordinarios que se tiene del mundo náhuatl. Pero además va a ser recordado, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de esto, va a ser recordado por ser el único rey que en la época de Mesoamérica o de estas grandes civilizaciones habló de un solo dios. Entonces, él es, luego van a seguir varios y el siguiente importante va a ser su hijo que se llama Etzahualcóyotl. Entonces, esto lo vamos a retomar al poquito tiempo. ¿Qué títulos a partir de Escoatl van a tomar los reyes aztecas, los tlatuanis, como se le conocen en náhuatl, los van a adquirir títulos muy importantes. Uno que es más importante es Culguatecutli, Culguatecutli quiere decir el señor de los culúas y de los toltecas. Puntaron todo. Acuérdense que lo que quieren es mejorar su pedigrí. Entonces, se empiezan a ser elegantes, se empiezan a ser finos, y esto se va a ver reflejado en todos. Pero, el más importante de los títulos que van a aparecer aquí es Sihuacóatl. Sihuacóatl es el consejero supremo del tlatuano. Y el Sihuacóatl más importante del mundo azteca es un señor que se llama Tlacaele. Y Tlacaele, que es un hombre que va a ser, es hermano de los emperadores aztecas. Las historias sobre Tlacaele son maravillosas. Hay historiadores que, bueno, o cuando menos de la bibliografía que yo he leído, hay gente que opina que él nunca quiso ser tlatoani y que él prefirió ser Sihuacóatl o ser el poder detrás del trono. Lo más importante de él, es el más grande de los consejeros de este mundo azteca. Estuvo detrás del trono de tres de los grandes emperadores. Uno es Iscoacúl, el otro es Moctezuma y Hicamina, y el otro es Saxayacatúl. Estos hombres que van a ser extraordinarios. Asume el poder a los 29 años de edad. Y lo primero que les va a aconsejar a su hermanito es atacar a Escapotzalco. O sea, lo primero que tienes que hacer es atacar a Escapotzalco. Una vez que lo derrota, él es el que le dice, haz la triple alianza. De esta manera, te vas a poder consolidar internamente, una vez consolidado internamente, con los más grandes señoríos que están a tu alrededor, vas a poder ser el emperador tú solo. Pero primero te tienes que consolidar adentro. Y lo más importante, yo creo, es una visión extraordinaria que va a ser, por eso va a ser el creador de lo que nosotros encontramos como el Imperio Azteca. A partir de Iscoacúl, la historia, la forma de gobierno de este pueblo es diferente. Digamos, los tres primeros fueron por herencia, porque era el papá, porque eran. A partir de este momento, van a empezar a ver otra forma de gobierno, una forma de gobierno mucho más pragmática, mucho más práctica, mucho más enfocada. Una de las cosas más importantes que va a ser Tlacaele es crear este vínculo tan importante que se va a hacer entre la religión y la milicia. Es un pueblo militar por excelencia. Ha luchado toda su santa vida. ¿Verdad? Entonces, dijimos, llega aquí y se establece en un lugar mesiánico o en un lugar prometido. ¿Sí? Esto los hace ser, con el nacimiento de Huichilopochtli, ¿sí? Los va a hacer ser el pueblo del sol naciente. Tienen una misión en su vida. Y la misión en su vida es no permitir que se pare el sol. Entonces, esto es lo que él va a hacer. Va a identificar a Huichilopochtli con el pueblo y le va a decir, tu misión es mantenerlo vivo. Tu misión va a ser establecerlo como tal. Por eso, a partir de este momento, se van a empezar a dar mucho más sacrificios humanos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a tratar de establecer y de ir explicando poco a poco. Por eso, va a establecer lo que nosotros conocemos como las guerras floridas. Si nosotros entendemos esto a través del siguiente gobierno, que va a ser de uno de sus hermanos, que se llama Moctezuma y Huicamina, ¿sí? Cuando muere Iscoa, Moctezuma y Huicamina es el que va a subir al trono. Este señor se le conoce como Moctezuma I, primero, o también se le conoce como Moctezuma el Viejo. Es el primero, bueno, que va a llevar este nombre y es un hombre que va a expander su territorio hacia Hidalgo y hacia Querétaro. Desde sus inicios va a iniciar una lucha terrible contra los de Chico hasta que los va a lograr dominar en 1465. A pesar de todas sus glorias y a pesar de todas sus extensiones y a pesar de todo, miren, les voy a enseñar el mapa. O sea, aquí está Tenochtitlán y ellos empiezan a ganar todos estos territorios. Obviamente, cada vez su territorio es mucho más grande. Cuando nos hablamos de un imperio, un territorio tan amplio, obviamente establecía una relación con estos pueblos, pues, si no de tan amigables, porque no crean que los maltrataban tanto, no los maltrataban mientras les pagaran los impuestos o los tributos. Cada vez había una recolección y como habían aprendido, ¿se acuerdan cuando estuvieron como mercenarios con los texpanecas? Bueno, sabían perfectamente bien que producía cada lugar. Entonces, llevaban unas listas extraordinarias que iban apuntando, ¿no? Hay godón y me tienen que dar tanto y cuánto es la producción y cuánto es esto. Entonces, mandaba el señor Zartoni una vez al año o en algunas ocasiones dos veces al año, cada seis meses, a cobrar los tributos. Mientras la gente pagara el tributo, bueno, pues, no les hacían nada. Por eso eran como que son pragmáticos. Entonces, lo que hacían era, ay, bueno, tú tienes un dios que yo no tengo, bueno, tráetelo y lo metemos al panteón. Y con eso ya somos muy amiguitos mientras, no te levantes en contra mía y mientras me pagues los tributos. Entonces, esta era la manera en la que lo hacían. Obviamente, cuando un pueblo se trataba de rebelar, bueno, pues ya sabrán cómo les iba, ¿verdad? Como en feria. Entonces, por eso, pues, empieza a haber, digamos, un, pues, un sentimiento de coraje de vacío en contra ellos que se va a fortalecer más en esta época porque este hombre, Moctezuma, a pesar de expander su territorio, a expasar de todo, bueno, vivió en esta época una etapa muy, muy fuerte de sequía. Esta sequía, obviamente, afectó terriblemente al pueblo. Según las crónicas, dice que había tanta hambre que en los caminos estaban las gentes muertas y se las estaban comiendo las fieras o los buigas, los animales de carroña que llegaban y se las comían aquí. Entonces, esto es lo que cuenta. Entonces, aquí es donde yo creo que Tlacaele se vale para hacer esta unión que yo les decía. Empieza a decir hay que agradar a los dioses y la única manera en que tenemos de agradarles para que los dioses nos dejen de castigar con esta sequía es a través de los sacrificios humanos. Entonces, empieza a propiciar los sacrificios humanos en cantidades extraordinarias. Para hacerlos va a crear o va a idear la guerra florida. La guerra florida no es para hacer o para adquirir más territorio, no es para cobrar más tributos, es para tomar prisioneros vivos, vivos, traerlos a Tenochtitlán para sacrificarlos. Entonces, entre más gente traiga y yo pueda sacrificarlo, pues obviamente el Dios va a estar más contento. Tlacaele lo tiene en la cabeza, le ayuda a la sequía, toma la sequía y establece esto. Para, si nosotros volvemos a ver el mapa, obviamente él dice, porque dijo que eran bien listos, entonces dice, ay pues ni modo que la guerra florida la haga con esto, ¿verdad? Me queda bien lejos. Entonces, vamos a pactar con las gentes que están aquí a nuestro alrededor para hacer las guerras floridas. Entonces, si yo pacto con Hueco 5 y con Tlaxcalán, las guerras floridas, ellos también pueden venir a hacer las guerras floridas contra nosotros. Y entonces, de esta manera, tanto su pueblo que está sufriendo de sequías como nosotros que las estamos padeciendo igualmente, podemos sacrificarlos para que nuestros dioses estén contentos y se quiten esta enorme sequía. Y así es como se establece. Obviamente, se terminaron las sequías, llegaron las lluvias, pero las guerras floridas nunca se quitaron. Entonces, a partir de este momento, este imperio va a estar establecido con esta unión extraordinaria religión-milicia. Y, obviamente, van a retomar a Huachilo Postli y le van a dar esta idea mesiánica de el salvador del mundo o de evitar que el quinto sol fallezca o se paralice. Entonces, obviamente, esto va a hacer que los aztecas, después de esta sequía y de que lleguen las lluvias, bueno, pues decidan hacer conquistas a los pueblos cercanos y, sobre todo, a los más fértiles. Porque piensan, esto no nos va a volver a pasar. Hay lugares como los tarascos, como los de Veracruz, que ahí nunca van a sufrir sequías porque, bueno, ahí es súper fértil. Entonces, se dan a la tarea de empezar a seguir conquistando. Esto va a provocar una rivalidad terrible entre Tenochtitlán y Huachotzingo. Huachotzingo es una ciudad hermosa, muy, muy, muy bonita que todavía continúa y que ahora es recordada mucho porque hay unos conventos coloniales hermosísimos. Bueno, estas conquistas que logra hacer Montezuma, Huichamina, obviamente, las van a convertir, bueno, en el soberano todopoderoso y superpoderoso de esto. ¿Cómo su territorio se expandió tanto? Obviamente, los tributos eran de todo tipo, oro, jade, turquesas y ricas plumas porque cuando él empezó a expanderse y se empezó a ir a la zona sur que es donde había las plumas, bueno, pues estos eran lo que se les cobraba. Una de las artes o de las artesanías más extraordinarias que van a tener los aztecas va a ser la plumería. Entonces, este, van a, él, para él, el lugar de recreo más importante va a ser Huastepec que ahora en nuestros días sigue siendo un lugar de recreo de otra forma, ¿no? Es un lugar que está muy cerquita de la ciudad de Cuernavaca y ahora es un centro del seguro social y ahí las personas pueden ir a vacacionar. Él, como obviamente es el todo poreroso, ¿sí? Va a grabar su esfinge en las peñas de Chapultepec. A partir de este, de esta de esta, de este señor Mortezú en Huicamina, los siguientes emperadores o tlatoanes aztecas van a grabar sus esfinges. Desgraciadamente de esto no se tiene mucho, o sea, la verdad que te dicen aquí fue donde se grabó, pero pues la verdad no se ve mucho, pero sí se sabe que Chapultepec va a empezar a ser así como fue Huastepec, luego va a empezar a ser un lugar de recreo para estas gentes. Mandó realizar el Códice de la Peregrinación que esto es lo más importante de él. Este Códice que vimos en primer lugar, miren, ahora que estaba buscando este, pegarles ahí pedacitos de los códices, si ustedes entran a Google y ponen Códice de la Peregrinación, está todo el Códice en diferentes imágenes y lo van abriendo y cada Códice, eh perdón, cada filmina les va diciendo, hay una explicación, está bien padre, hay explicaciones de cada cuadrito y entonces ustedes pueden tener una idea más acertada de lo que este señor va a cambiar. Por eso, como él ya no quería que su pedigrí o que su dinastía o que su imperio viniera de una dinastía tan desfavorecida o tan poco, con tan pocos galardones como era la de los tribus nahuatlacas o de los chichimecas, él va a, digamos, a darle una chalpaqueadita a la historia. Esto es lo que nos hace ahora dudar de dónde realmente vienen. Obviamente, Aztlán siempre ha estado establecido, decíamos la clase pasada, hay historiadores que piensan que puede ser desde lo que sería Nuevo México, o sea, desde el norte, lo más lejano que podría ser para nosotros que sería Nuevo México. Hay gente que dice que venían de Durango, pero él los establece en Cuerima. Entonces, ¿dónde estaba Aztlán? ¿Realmente dónde estaba Aztlán? Pues ahora está más difícil saberlo, pero él es el que manda hacer esto. ¿Por qué lo manda hacer? Porque, claro, lo que él quiere es hacer una historia de su pueblo y que quede, que quede grabado en estos códices tan importantes. El hacer un códice implicaba una educación diferente. La gente tenía que saber cómo hacer el códice. Ya no eran los pendencieros que llegaron con el primer acamapistri, sino ya es un pueblo mucho más educado, que las grandes conquistas le van a dar también el desarrollo del arte. Por eso, en este momento se va a empezar este arte del cual vamos a hablar al ratito, que es el arte extraordinario de este hombre. El arte, otra vez, es un pueblo pragmático. ¿Para qué invento? Mejor, mejoro. entonces, toman lo que hay y lo mejoran. Si estamos hablando de un pueblo imperialista, como cualquier pueblo imperialista en el resto del mundo, sus obras son imperialistas monumentales. Si antes las hacían chiquitas y todas modositas, no señor, ellos las hacen grandotas. A ellos no les importa tanto la perfección. Les gusta más imperialista. ¿Cómo te apantallo? ¿Cómo te demuestro? ¿Cómo te enseño que soy tenorca? ¿Verdad? Entonces, a partir de este momento, cuando él logra hacer esto, cuando él hace el códice, cuando hace esta tira de la peregrinación, obviamente en el mundo azteca empieza a haber otra forma de ver la vida y el mismo azteca que se lo han metido en la cabeza 50 mil veces, se empieza a sentir diferente, tan se siente diferente, que no cualquiera puede ser azteca. Los aztecas solamente son los que nacen en Tenochtitlán de padres aztecas. Háganle como quieran. Podría ser de Pulhuaca ni ser el más fregón, pero no eres azteca. Fíjate qué importancia. No importa que no seas tlatoano, eres más igual, qué importa, eres azteca y con eso tienes el derecho a conquistar el mundo y te dan una posición en el mundo totalmente diferente. Hay muchos historiadores, hay historias padres, a mí me gustan mucho las historias comparativas, pero hay muchos historiadores que comparan el mundo azteca con el imperio romano. Esto de el romano es romano solamente el que nace en Roma y de papás romanos, aquí están mis cuates. Entonces, le dan una, yo creo que una misión muy importante al pueblo y por eso el pueblo va a luchar, ya no nada más lucha por su tlatoani, lucha por él mismo, él es importante, él es azteca. Entonces, Axayacatl, que va a ser el siguiente emperador, va a traer, tiene atrás a Tlacaele, o sea, este también lo tiene atrás y Tlacaele es el que le está metiendo todas estas ideas en la cabeza y obviamente los ejecutores son estos. Entonces, una vez que llega al poder y se sienta en el poder, va a luchar contra Tlantelolco. Tlantelolco es pues son sus primos hermanos, digamos, cuando el señor de este Tezosomoc hizo señorío a Tenochtitlán, también hizo señorío a Tlantelolco y Tlantelolco en el mundo náhuatl es el mercado más extraordinario que hay. El mercado está en Tlantelolco, la gente va a comprar a Tlantelolco y a vender Tlantelolco. Cuando los españoles llegaron, una de las cosas que más les impresionó fue Tlantelolco, fue encontrar el orden tan extraordinario que existía aquí. Eran filas, ¿sí?, en las cuales en cada fila había los que vendían las piedras, los que vendían los granos, los que vendían esclavos, los que vendían carne humana, los que vendían todo, donde se hacían tatuajes, donde no se hacían tatuajes, donde estaban las prostitutas, o sea, todo, todo estaba organizado. Acuérdense que nunca tuvimos moneda, todo era a través del trueque, había un juez en el mercado de Tlantelolco, ¿sí?, y Tlantelolco pues les va a ser muy jugosito o muy apetecible a mi amigo de los aztecas, los aztecas ya no se van a frenar ni con sus primos, entonces, aquí viene una historia un poco felita la verdad, pero bueno, Mokuiwix, que es el rey de Tlantelolco, se supone que Azayaka supo o cuando menos intuyó o se imaginó que este hombre estaba planeando una conspiración contra él y resulta que mi amigo Mokuiwix estaba casado con la hermana de Axayaka, pero resulta que la hermana, bueno, es que es feita por eso, porque la hermana era feita, le apestaba la boca y entonces como que este hombre, ¿sí?, recibía tributos de los aztecas para ella, pues porque era su hermana y entonces le mandaban regalos, uno de los regalos que le mandaban porque a ella le gustaba mucho era el algodón y entonces cuando mi amigo Azayaka se entera que las hermanas duermen en el sueldo y Mokuiwix duerme con el algodón en su cama, bueno, ahí en su petate que tenía y se envolvía en el algodón, entonces le da mucho coraje, entonces, ese es el pretexto, yo creo que la realidad es que se quería quedar con clase Tlatelolco porque es un lugar muy cercano a los aztecas a Tenochtitlán y además era el centro comercial por excelencia, entonces hace la guerra y le gana y se queda con Tlatelolco también, entonces, lo anexa, ¿sí?, después de esto se va a enfrentar a los tarascos, ¿sí?, y este, los tarascos, van a ser uno de los pueblos a los cuales jamás los van a poder conquistar, los tarascos siempre tenían fortificaciones hechas de madera, hay autores que opinan que los tarascos tenían o conocían el cobre, entonces, que sus armas estaban hechas de cobre, que esto hizo que los aztecas nunca pudieran pasar de aquí, como no los pudo derrotar a los tarascos, diría que se han echado a los de Tlatelolco pero los tarascos no, va a poner una guarnición una línea divisoria y a partir de este momento el mundo azteca se va a dividir ahí, entonces, por eso no van a pasar de aquí, ¿sí?, y hasta ahí van a llegar siempre. Una vez que va a establecerse esto, él es el que va a mandar a hacer las piedras del sol porque en el año 13 se supone que era la conmemoración de la creación del quinto sol y va a mandar a hacer esta piedra que ahorita la vamos a ver. Esta tira que está aquí se supone bueno, eso es lo que dicen es de Saksayacatl y estas son las diferentes conquistas que van a hacer aquí se ve el templo mayor el templo mayor es uno él lo va a hermosear y él lo va a empezar a construir ahorita vamos a hablar también de eso entonces esta es la piedra del sol que nosotros conocemos como calendario azteca y que obviamente no es un calendario se supone que así debe de haber estado claro que nosotros lo conocemos así y así es como lo vemos esta piedra estuvo recargada en una pared al aire libre por muchísimos años y después ya la recogieron y en la actualidad está en el museo de antropología de la ciudad de México en la sala de los mexicas entonces este es la piedra este es el quinto sol se acuerdan lo que hablamos del quinto sol como nació y toda la historia este es el quinto sol y estas son las cuatro eras que lo anteceden por eso cuando los españoles llegaron y lo vieron así con estos que son los símbolos de lo que serán los meses y los días pensaron que era un calendario y el español es el que le da el nombre de calendario realmente es la piedra del sol y lo que veíamos anteriormente es monumental no es una piedrita no hay que ser una grandotota para conmemorar y para impresionar o sea aquí el chiste es impresionar a mí me da mucha pena decir esto pero piensen como en un new rich o sea que quiero mucho dorado y mucho grandote no bueno Napoleón o sea que quiero así no bueno pues así entonces igual entonces el que sigue va a ser este hombre que se llama Tizoc Tizoc mire la historia dice que era un cobarde y pobre cuate realmente ahora hay muchas dudas porque dentro de su cobardía fue el que terminó de conquistar parte de Veracruz y Oaxaca entonces ¿qué tan cobarde puede ser una hombre para ir y establecer las guerras hasta ya donde tuvo que ir y conquistarlos la gente no lo quería la gente lo veía débil la gente pensaba que verdaderamente no era el líder que ellos necesitaban y lo envenenan y lo matan y lo quitan adiós bye ¿sí? es esto pragmático me importa un bledo que sea el hijo de fulano y de perencano a mí que me importa no funciona va para afuera entonces lo matan muere envenenado pero lo más chistoso es que eso la vida es muy irónica una de las piedras más emblemáticas del mundo azteca es la piedra de Tizoc que está también en el museo de antropología es una piedra redonda que tiene una horadación en el centro y toda está labrada alrededor es una piedra preciosa pero es emblemática no es el cobarde y es el que tiene el piedrón pero bueno así es la vida entonces esta piedra que está toda labrada ahí está narra las conquistas que este hombre realizó en estos cinco años que estuvo al frente de su gobierno y luego viene uno que es terrible que se llama Aguizó pero les digo que la vida es irónica acuérdense de Tizoc que es el que dicen que era medio cobardón y tiene un piedra ahí viene este que es una calamidad entonces este va a ser la máxima expansión o sea va a lograr conquistar hasta lo que sería Guatemala cuando él muere o sea se supone que dejó abiertas muchas caminos para que de aquí se pudiera ir a conquistar o sea se supone que lo que querían era llegar digamos a Colombia a estos lugares o si no cuando menos a todo lo demás que sería lo que nosotros ahora conocemos como Centroamérica esto es todo lo que él conquista esto es todo el territorio que él logra establecer por lo tanto podemos entender que era un extraordinario estratega que pudo controlar todo en México todavía cuando uno dice este es una huizote es como decir este es híjole que miedo le tengo o sea todavía en el pues en el léxico del pueblo se utiliza este término para establecer una persona que es muy temida imagínense cómo sería el igual bueno entonces como él logró toda la expansión y como él logró hacer todo esto acuérdense de la relación que ya hay religión milicia entonces en esta época se va a solemnizar la dedicación del templo mayor ¿sí? a dos si se acuerdan cuando hablamos de Tenayuca dijimos que Tenayuca una de las características de Tenayuca es que hay una plataforma y de esa plataforma salen dos templos bueno lo mismo hicieron los aztecas porque cuando pasaron por Tenayuca acuérdense que ellos aprenden de todo entonces cuando pasan por Tenayuca donde estaba Solor ellos aprenden esto entonces el templo mayor está así elegido entonces son dos templos en una plataforma estos templos el de este lado que es el rojo está elegido a Huichilopochtli que es bueno obviamente el dios por excelencia de ellos y el del otro lado es el dios Tlaloc para ellos el agua es vida y por eso era tan importante entonces en esta época se terminó la construcción de una de las etapas del templo mayor miren esto es el templo mayor el templo mayor va a estar o sea una de las características una de las características de las construcciones no de nada más de los aztecas sino de todo mesoamérica era construir sobre lo construido entonces se acuerdan que dijimos Acamapichli lo primero que hizo fue hacer el templo lo hizo de piedras y palos no tenían más entonces digamos que esto es el templo de Acamapichli conforme fueron siendo más importantes arriba de este templo lo utilizaban digamos como base como cimiento construían otro y luego venía otro más importante y construía otro si ustedes van a la ciudad de México en la ciudad de México en el templo mayor hay una o sea está cortado de manera diagonal entonces uno puede ver etapa uno etapa dos etapa tres etapa cuatro y ves hasta las cosas que estaban adosadas a la pared que las tapaban cuando hacían estas construcciones bueno se supone que este cuate bueno este señor va a hacer esta construcción maravillosa que se encontró hace muy poco tiempo para todos los efectos entonces va a construirla pero claro como la tiene que como la tiene que hacer una festividad del tamaño del mundo bueno miren las cifras son terribles pero según hay muchos historiadores hay gente que empieza en ocho mil y hay gente que termina en veinte mil ustedes tomen la cifra o sea la que sea es horrible la verdad la que sea es horrible porque obviamente fueron tenían que hacer la festividad lo más grande posible y entonces se sacrificaron entre ocho mil y veinte mil personas ¿quiénes hicieron los sacrificios? pues obviamente los grandes sacerdotes mi amigo Aguizonti ¿sí? y Tlacaele que digo el otro Sihuacóate que eran los nuevos que lo empiezan a ayudar dicen las crónicas que terminaron agotados obviamente había todos los invitados que ustedes me puedan imaginar todos estaban ahí sentaditos viendo ¿para qué los invitaron? porque no nada más invitaron a los señores bueno a los grandes señores sino que también invitaron a sus enemigos y a los que estaban conquistados por ellos pues ahí les va una probadita de lo que les puede pasar y aquí esto por eso Aguizonti era tan temido y muchos historiadores piensan que eso hizo pues como que se me tranquilizara toda la gente o te portas bien o ahí te voy con mi gran batalla de la guerra de Florida y ya verás lo que te sucede bueno entonces la una vez que hace todo esto bueno les voy a enseñar aquí bueno esta no esta es otra de las ruinas y aquí son los sacrificios humanos ahorita vamos a hablar de eso porque se practicaban que era lo importante de esto este obviamente aquí hay otra de las pinturas que nos demuestran los sacrificios humanos como se hacían si nosotros vemos en la actualidad bueno el templo mayor que sería lo que está hasta mero arriba si lo vemos así se ve poquito pero aquí es exactamente donde está la piedra donde se hacían los sacrificios humanos o sea quiere decir que se hacían en la parte superior de la pirámide entonces bueno eso es lo que hace mi amigo Aguisot una vez que logra conmemorizar y que logra hacer esta festividad y que crea el templo mayor y que bueno a todo mundo impresiona este para evitar que el pueblo se le empiece a revelar una de las cosas importantes que hace es la colonización entonces a los lugares más lejanos donde le costaba o pensaba que podían revelarse con más facilidad mandó a gente azteca y los estableció ahí ¿para qué? uno pues para que les enseñe su forma de vida porque establecían todo lo que ellos querían y obviamente de esta manera estas gentes les servían pues un poco como de observadores o de cuidadores de esta zona otra de las cosas importantes que va a hacer bueno ya dijimos llega a Soconusco llega a Guatemala y lo más importante que por eso yo digo que la vida es irónica es el peor es el que mató es el que llegó es el que hizo bueno muere de la manera más insólita del mundo resulta que hay una inundación y se pega con un dintel se cae y se muere o sea el más grande de los generales bueno por eso yo digo la vida es irónica y entonces así es como muere Aguizotl y aquí yo puse la dinastía nosotros vamos a llegar aquí hasta Aguizotl Moctezuma Socoyotl o Moctezuma II que es el que vamos a hablar lo vamos a hablar en la segunda clase en la clase siguiente que es cuando llegan los españoles y es el que van a encontrar a diferencia de Aguizotl Moctezuma es un sacerdote es un hombre filósofo es un hombre que le encanta la cultura que le encanta la meditación que ve las cosas de una forma totalmente diferente porque claro las conquistas ya están hechas el imperio ya está hecho entonces Moctezuma que es cuando llegan los aztecas perdón los españoles bueno lo vamos a ver de una manera muy diferente ay Dios esto no les quiero ver la organización económica de este pueblo maravilloso es nunca te hubieron idea de propiedad porque el pueblo nunca tuvo propiedad las tierras estaban divididas en dos una era para el pueblo que son los más iguales acuérdense que el más igual es el hombre que nace para sacrificarse y el otro es el de la nobleza que son los pipling entonces hay dos grupos sociales muy importantes este grupo social estos grupos sociales son los que van a marcar la economía de este pueblo entonces las tierras estaban divididas así repito el pueblo no era dueño de las tierras el pueblo o la tierra del pueblo es una tierra comunitaria ¿sí? entonces viven en un lugar que se llaman Calpulis los Calpulis son los barrios de esta región cuando los aztecas llegaron a Tenochtitlán había cinco Calpulis los Calpulis se establecían con las familias o sea la descendencia de una familia normalmente era la familia del hombre o sea la descendencia del hombre esto te permitía ser parte de este Calpulis o de este barrio pero además te permitía vivir en esta comunidad entonces las tierras eran divididas en tres este primero establecemos el Calpulis una vez que está establecido el Calpulis se dividen en tres la primera es la tierra de aprovechamiento para los miembros del Calpulis es esto se les da un solar un pedazo de tierra para que vivan ahí mientras sean dignos de vivir ahí y aparte se les da una parcela fuera para que ahí puedan cultivar y tener este cultivo además había otro tipo de tierra en estos Calpulis era para cubrir los gastos públicos todo mundo trabajaba esa parcela y de ahí se le pagaba al Piplin se le pagaba al Estado por permitirles vivir ahí era el tributo que daban no hay moneda es trueque entonces la única forma que tengo para pagar es con mi trabajo y la tercera que eran las variedías eran las dedicadas al uso común entonces en cada Calpulis había un una escuela que se llamaba el Teposhkali y en estas escuelas a las que asistían los niños hombres las mujeres no los hombres a partir de los siete años el gobierno tomaba o se hacía cargo de los niños en el Teposhkali lo que les enseñaban era pues la milicia pues si son militares los niños desde que nacían el niño hombre cuando nacía lo que le ponían en la mano eran las armas y en sus manitas un bebecito el papá las movía de tal manera como para que el niño aprendiera cómo mover y cómo hacer uso de las armas desde que estaba pues en la cuna ¿verdad? entonces las niñas siempre estaban educadas por su madre las niñas cuando nacían les ponían en las manos la pues esto como el hilo para coser para que supieran también hacer los ministeres en la casa entonces los niños cuando cumplían siete años hasta los siete años todos andaban desnudos y cuando cumplían siete años una de las formas en demostrar que el niño ya tenía la edad como para asistir al colegio era les ponían unas especies de conchas que se las amarraban atrás para tapar bueno pues las partes de los niños y entonces así es como el niño era educado lo que les enseñaban en el Teposhkani ¿qué les enseñaban? obviamente a ser militares bueno eso era el primero ¿verdad? pero también les enseñaban la historia para sentirse orgullosos y sentirse pertenecientes a este mundo las repetían doscientas cuarenta y tres veces los aztecas empezaron la peregrinación en Aztlán en el año 1111 y llegaron y bla 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 al día siguiente los aztecas salieron bla 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 hasta que se sentían con el orgullo de ser parte de esto obviamente un niño que asistía al Teposhkali a la edad de catorce años era considerado como para que ya fuera un hombre y pudiera formar parte de una familia ahorita vamos a hablar del ejército pero así es la educación aquí la niña era educada por su madre la niña aprendía en su casa la verdad es que yo creo que la educación que se le daba a la mujer obviamente no éramos así muy liberales que dijéramos pero era mucho más liberal y era mucho más igualitaria que la educación que se le va a dar a la mujer en la colonia las niñas hay muchísimos poemas que bueno en la clase que entonces ya los voy a leer de cómo ven los aztecas a las mujeres para ellos es su tesorito si es su siempre dicen su atadijo de plumas su corazón de jade o sea realmente las tratan con mucho cariño y con mucha dignidad y hablan de ellas diciéndoles tú eres la que nos das la honra y tú te debes de comportar como una persona digna no te ríes de tal manera bueno lo que nos dicen las mamás a todas las niñas así que seamos niñas lindas bueno eso les decían los aztecas a sus hijas si y las enseñaban que era lo que les enseñaban pues obviamente a mantener el hogar a mantener hacer todos los aztecas las mujeres hacían las ropas que usaba la familia les enseñaban a tejer les enseñaban a mantener el hogar a cocinar y a mantener una pequeña parcela que la tenían en sus solares entonces la educación de la niña a lo mejor no era pues a nivel de que supieran leer y escribir porque no lo eran los niños que iban al Tepo Xcali tampoco sabían leer y escribir a ellos no se les enseña esto sino que nada más se les enseña a ser buen agricultor a ser buen militar y a ser un hombre de bien azteca una de las cosas que más se castigaba en el mundo azteca era la mentira la mentira era castigada terriblemente los niños que se atrevían a decir mentiras los castigaban con castigos corporales espantosos uno de los castigos corporales que se les hacía era cortaban leña verde la quemaban y entonces ponían al niño a oler la leña verde que esto te causa un pues como que te quema por dentro y te da te lloran los ojos y te provocan mucho estornudo entonces esto la mentira el robo los seres honestos eran verdaderamente castigado espantosamente entonces bueno pues ya empecemos a saber de donde traían de donde traemos lo otro pero bueno la otra tierra es la tierra del Pipli y el Pipli obviamente se divide en dos una que son las tierras patrimoniales que son las heredadas por el jefe del estirpe y por ejemplo el Tlatoani bueno pues el Tlatoani tenía sus tierras y estas las heredaba normalmente las hereda al hijo mayor pero también los sacerdotes que en esta época también eran muy importantes bueno pues también tenían y su estirpe también la pasaba en el caso del sacerdote bueno la pasaba al siguiente sacerdote mayor dentro de su mundo pero había otra que era la de los funcionarios estas tierras se les entregaban o eran tierras que estaban asignadas para los funcionarios mientras estaban en funciones mientras establecían o desarrollaban el cargo al que se les asignaba cuando terminaban las funciones estas la tierra se les quitaba y entonces eran parte del mundo y volvían a vivir en su capul y volvían a hacer lo que tenían que hacer entonces esto es lo importante el ejército bueno ahorita este una de las tierras que en estos en los piplins van a ser muy codiciadas van a ser las que van a obtener los militares hasta este momento no hemos hablado nunca de la clase militar bueno aquí la clase militar es igualdita de importante que cualquier otra de las clases de los nobles o de los piplins entonces la clase militar si yo iba a la guerra y era un extraordinario héroe yo regresaba y como me premiaban me daban no sé un reconocimiento era entregándome una tierra y esta tierra se convertía en un estirpe entonces un general o un señor o un hombre de estos caballeros águilas o caballeros tigre que lograban desarrollar enormemente bueno adquirían una tierra y esto les permitía tener su propia tierra en el caso de los macehuales si un hombre iba a la guerra y se distinguía es haga de cuenta como los campeones de la olimpiada la el honor era para todo el calpulli para todo el calpulli todo el calpulli se sentía bueno así como wow somos pertenecientes al calpulli de jicotencal que fue el que logró grandes cuestiones militares a él también se le premiaba y en muchas ocasiones de esas tierras comunes les daban un pedazo de esa tierra entonces esto es la forma ahora estas tierras obviamente la de los macehuales pues la trabajaban los macehuales verdad las tierras de los pipi las trabajan los mayeques los mayeques son los ciervos si o los cultivadores libres los cultivadores libres era la gente que se podía contratar y entonces yo te contrataba tú hacías tu trabajo y me pagabas con parte de la producción los muchas de las construcciones de aquí se hacían a través del sistema de la rosa se acuerdan como se hacía haciendo el hoyito y metiendo la semilla y poniendo el pie pero también a partir de aquí una de las cosas más importantes que van a implementar los aztecas van a ser las chinampas como viven en el agua la custre si tenían no tenían tanta tierra entonces tenían que aprovechar la tierra la única manera de aprovecharla era haciendo estas chinampas entonces ¿cómo las hacían? bueno si se fijan aquí abajo tiraban pues toda clase de piedras lodo muchas ramas y encima de esto lo fijaban y hacía la chinampa alrededor de la chinampa sembraban los árboles que lo hacía que se detuviera las chinampas eran bueno obviamente ganarle tierra al agua pero además de que le ganaban tierra al agua eran fértiles siempre jamás las necesitaban pues ni regar ¿sí? y el abono que se usaba ahí era el limo que encontraban en los canales y lo echaban encima por eso siempre tuvieron una agricultura extraordinaria dentro de la misma Tenochtitlan ¿sí? entonces esta es la organización ay Dios que razón ya me voy a callar y la organización social está muy ligada a la organización económica estaba dividido en plebellos y masehualtins ¿sí? estos piplins que son los nobles y estos masehuales había gente intermedia la gente intermedia era los comerciantes que los llamamos poxtecas ¿sí? los artesanos sobre todo los que hacían el trabajo de la pluma los orfebres los lapidarios o sea los que trabajan la piedra y también el grado más bajo de la escala social era los tlacotins estos tlacotins son los esclavos ¿quiénes son los esclavos? los esclavos son muchas veces cuando ibas a la guerra y no era una guerra florida tomabas prisioneros esos prisioneros venían aquí y formaban parte de la esclavitud muchos aztecas también se hicieron esclavos y se hacían esclavos si no te comportabas como Dios manda si tú debías y no eras o hacías por ejemplo si te prostituías te podían convertir en esclavo ¿sí? y era el castigo más terrible que te puedes dar los esclavos no eran tratados a patadas como hemos visto o sea trabajaban no se les pagaba pero tenían que trabajar siempre no era hereditario si yo pagaba con mi vida por haber hecho una cosa desafortunada que me vi muy mal bueno no importa yo ya pagaba y ya con esto se terminaba esta es la organización social aquí están los señores luego están los sacerdotes y los jueces importantes luego están los comerciantes aquí van a estar también los militares aquí están los campesinos y luego los siervos y los esclavos y lo vemos así cada calpulli forma parte del gran consejo o sea el representante de cada calpulli que eran 20 los calpulli forman parte del gran consejo este gran consejo es el que pues aconseja perdónenme la redundancia pero el que aconseja el que dirige el que apoya las decisiones del tlactuani cada calpulli tiene que aportar soldados por eso en el Tepo Xcali los enseñaba por eso es una sociedad totalmente comunitaria nosotros no sabíamos de propiedad nosotros no tenemos idea de propiedad por eso cuando el español llega y el Azteca ve que se mata por un pedazo de oro pues han de haber dicho están medio chiflados o sea para ellos no era una cuestión de riqueza era una cuestión de ornamento no tenemos esta idea de propiedad el Azteca no tiene el hombre mesoamericano no tiene esta idea de propiedad tiene idea de alhajarse la diferencia la organización social era tan estricta pero tan estricta que las gentes de aquí se podían vestir de alguna manera tú aunque fueras de esta clase social o peor de la comerciante a lo mejor no eres más rico que este tú no te puedes ni peinar el cabello ni poner las joyas ni poner la ropa que se ponen los de arriba porque la clase social estaba marcada hasta por la ropa entonces muchas veces los poxtecas que son los comerciantes eran tan tan ricos que se ponían todas sus cosas estrafalarias así elegantes cuando se salían de Tenochtitla pero cuando regresaban a Tenochtitla se volvían a poner sus garras porque no podían estar así es una sociedad sumamente restrictiva sumamente restrictiva quiere decir costaba muchísimo trabajo que esta gente subiera muchísimo trabajo solamente repito por haber hecho una cosa extraordinaria una hazaña maravillosa en la guerra les permitía hacer esto los príncipes forman parte del gran consejo quiere decir que hay aquí este gran consejo son los que designan a los cuatro electores y estos cuatro electores que son los mismos que vimos en la tira de la peregrinación son los que eligen a Tlantatuani lo elegían de donde salen los Tlantuanes bueno los Tlantuanes salen de la escuela de los piplin que es el Calmeca al Calmeca solamente van los piplins en el Calmeca si me enseñan a leer y escribir y me enseñan la historia y me enseñan a escribir mi historia y me enseñan a ser grandes líderes políticos y militares si por eso los grandes generales por eso normalmente un Tlantuaní en un mundo militar como el que hemos hablado hasta este momento pues tenía que ser un gran militar no podía ser pues como mi amigo Moctezuma es otro mundo es otro 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 Tenochtitlán si entonces y de aquí lo escogían normalmente había estos electores los gentes que estaban para ser electas o que podían ser electas traían colgado aquí la mitad de una concha cuando era elegido esto le ponían la otra mitad se la ponían se la colgaban y eso quería decir que era el electo pero fíjense estaba electo por gente del Calpulí por gente de los señores quiere decir que este pueblo a pesar de que estaba dividido en clases sociales la clase social baja también formaba parte para la elección de su gran Tlantuani los hacen sentir parte de la elección ¿sí? bueno vamos a que ya porque ya es bien tarde ustedes perdonen porque ya es bien tarde bueno ahí les voy a dejar esto que es otro cuadrito que se los puse como digo esto me lo robo de Wikipedia la verdad bueno hay de Google que aparecen y a mí me parece que como que son muy muy este pues sí como que se entiende muy bien a través de esto conmigo que se entiende conmigo y que se entiende